Hola que tal, bienvenidos a este nuevo video, donde en esta ocasión les quiero platicar sobre el tema que ha sido tendencia en las últimas horas para los usuarios de la tarjeta RapidCard, ya que muchos tarjetavientes han estado recibiendo correos electrónicos donde les notifican sobre la disminución en sus líneas de crédito, y obviamente les ha sorprendido la noticia, entonces vamos a comentarles las posibles razones, tanto lo que le han explicado los personal advisors de RapidCard, así como otros motivos que también podrían derivar a esta acción que ha tomado la dirigencia de esa tarjeta de crédito, de hecho les dejo de fondo una captura del correo electrónico que están recibiendo los usuarios afectados, donde se lee que por cuestiones de seguridad, la línea de crédito de la RapidCard disminuirá, y para terminar, dice que para evitarlo, contactes a tu personal advisor antes del 16 de junio del presente año, pero vemos que a otro usuario le llegó ese mismo correo pero con la leyenda de que se ha detectado que no has usado tu RapidCard, y que por seguridad se reducirá la línea de crédito, y para evitar este hecho, este usuario solo tendrá que utilizar su tarjeta antes del 16 de junio, además no le indica que tiene que contactar a su personal advisor a diferencia del otro correo electrónico, entonces al parecer están enviando dos tipos de correos diferentes, quiere decir que están midiendo con diferentes parámetros a cada usuario que les está llegando la notificación de la disminución de crédito, así como hay gente que está usando muy poco su tarjeta de crédito, y estos usuarios le representan muy poco a Rappi, pero también habrá clientes que estarán usando de más sus tarjetas e incluso superando por mucho sus ingresos reportados, y al final también allá asume un riesgo Rappi por la mora de sus clientes, que por cierto, no sé si tiene que ver, pero un usuario recibió un correo por error, donde le invitaban a regresar a RappiCard con la ayuda de un préstamo de Resolve tu Deuda, pero este usuario no tenía ninguna deuda pendiente con RappiCard, entonces probablemente a esto se deba esta disminución de línea de créditos, con el paso de las horas, muchos usuarios se comunicaron con los personal advisors de Rappi, y ellos les comentaron que algunos usuarios recibieron este correo por error, a otros les confirmaron que fue por el no uso de su tarjeta, y al final los que se comunicaron correctamente con los personal advisors, quedó eliminada esta disminución y seguirán con su línea de crédito actual, así que si reciben un correo electrónico similar, comuníquense con el soporte de Rappi para evitar este problema y listo, no es nada grave afortunadamente, pero si vi que a más de uno le ocasionó un susto. Pues es todo por hoy, fue un video super rápido, espero que les haya gustado, y nos vemos en la próxima, suscríbanse, denle un like y saludos, hasta luego, bye.